Si estudias y acabas la preparatoria, es muy posible que llegues muy lejos en la vida. Tal vez consigas una beca para la universidad y consigas el empleo de tus sueños. Pero si no te graduas, tus oportunidades serán muy limitadas. Acaba la preparatoria y realiza tu futuro. Para poder saber más, entra a telemundo.com y busca El Poder de Saber.